La Secretaría de Relaciones Exteriores El señor Vera Rivera que tiene en pantalla fue asaltado, golpeado el 23 de septiembre por tres sujetos en un barrio neoyorquino. Obviamente le lanzaron y dijeron insultos anti inmigrante. Lo admitieron en el hospital Beth Israel de Manhattan. Se reporta grave, parece que tiene lesión cerebral y los médicos estiman que desafortunadamente del ataque pudiera tener secuelas mentales y físicas. ¿Qué pasa? El gobierno de México dice que estos hechos contra un ciudadano mexicano son inaceptables. Me parece que sí, completamente y contra cualquier hispano en los Estados Unidos. Entonces, el consulado general ha procedido de inmediato a exigirle a las autoridades que se esclarezca este crimen, que detengan a los responsables y que se les procese penalmente. Entonces, para hablar precisamente de este tema, vámonos entonces hasta Nueva York con Mario Cuevas Zamora. Él es el cónsul de protección del consulado mexicano de Nueva York, a quien yo le doy las gracias para que nos platique. Mario, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Les saludo e inicio con esta pregunta. Este es un caso particular por el cual me alegro mucho que el gobierno mexicano esté sacando la cara como lo está haciendo ahora. Pero como mexicano también le quiero preguntar, hay miles y miles de casos alrededor de los Estados Unidos iguales o parecidos en los que yo no he visto la cara de mi gobierno mexicano. Bueno, quiero saber si esto es un caso insignia para empezar a fomentar estos apoyos o se trata nada más de un caso en particular y los demás no se está haciendo nada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Un saludo muy afectuoso al teleauditorio. Y yo quiero empezar diciendo también que el gobierno de México, a través de la red consulario de los Estados Unidos, está al pendiente de todas aquellas presuntas violaciones a los derechos humanos de mexicanos. Este es un caso, pero hay otros casos a lo largo y a lo ancho de todos Estados Unidos en los cuales intervienen los consulados de México ante las autoridades locales correspondientes o federales en su caso, para verificar que los derechos de los mexicanos sean respetados. Y cuando no es así, o se presume que no es así, se interceden y se interponen todos los recursos legales con los que tenemos a la mano disponibles para presentar la queja y solicitar investigaciones exhaustivas y conocer los resultados de las mismas. Señor Cónsul, hay muchísimos casos de crímenes de odio que han afectado, bueno, a todos los hispanos, pero particularmente a los mexicanos. ¿Este tema se ha conversado, se ha tratado a nivel de gobierno entre los Estados Unidos y México, como por ejemplo el tema del narcotráfico, o no? Gracias, buenas tardes. Muy buena pregunta. En este sentido lo que puedo expresar es que el gobierno de México ha tenido reuniones a los diferentes niveles con las contrapartes estadounidenses para tratar los temas de la violencia. Como es el caso de la violencia en la frontera y violencia hacia los mexicanos que sufren algunas vejaciones en territorio estadounidense, sea del orden común o del orden por parte de algunas presuntas violaciones por autoridades. Y existen mecanismos de diálogo, de intercambio de información para perseguir estos crímenes, intercambiar esta información con el fin de que se haga justicia y se logre la detención de los presuntos responsables. Señor Cónsul, buenas tardes. ¿De qué forma pudiéramos ayudar al señor Rivera o a su familia? El gobierno de México y la Secretaría de Educación y Sectores nos ha instruido muy puntualmente a que prestemos el apoyo y la asistencia consular que corresponde a este tipo de casos. Y desde el primer momento nos pusimos en contacto con la familia, hemos ido a visitar a nuestro con nacional, al hospital. Hemos verificado su situación, que es estable, pero dentro de un estado de gravedad. Hemos apoyado a la familia con una ayuda económica de emergencia. Estamos trabajando también en el trámite de una visa humanitaria para traer a algunos familiares, al papá o algún familiar de la víctima, para que acompañen este proceso y pueda recuperarse más rápido. Y también estamos nosotros en contacto con las autoridades estadounidenses aquí en Nueva York. El Cónsul General Rubén Beltrán ya envió una carta y habló por teléfono con el comisionado de la policía para expresarle la preocupación por este tipo de incidentes y para solicitar una investigación exhaustiva sobre las circunstancias en las que se dio este lamentable hecho. Que afecta a la gente hispana, en este caso concretamente a nuestros nacionales, pero que incluye también a un grupo de hispanos. Y lo curioso es que se tiene preocupación por una miedo, por una escalada que pudiera haber con sentimientos anti-inmigrantes. Y lo estamos viendo también en el caso del presidente Barack Obama, se ha exaltado en este gobierno el odio racial o el racismo. Es la preocupación también que se radicalizan mucho más los grupos anti-inmigrantes. Por lo pronto quiero darles las gracias. Como con nacional, como mexicano, me da gusto ver que nuestro gobierno saca la cara por nuestra gente y lo está haciendo. También el llamado, si usted me lo permite, a nombre de ustedes, como representantes del gobierno aquí, a que la gente se acerque a sus consulados cuando son víctimas precisamente de este tipo de crímenes para que sean apoyados como me imagino lo harán, como en este caso particular. Yo le doy las gracias, señor cónsul. Y estamos en contacto. Cualquier cosa, recuerde que aquí tiene, pues no solo a un mexicano, sino a un hispano en pro de los inmigrantes y en pro de la lucha contra la discriminación y el odio racial. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Estamos en la misma línea nosotros también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues ahí lo tiene usted. Aquí seguimos trabajando. Esa es nuestra obligación y ese ha sido mi compromiso desde que llegué a este país. Igual de mis compañeros y de todo el equipo de Paparazzi. Hacemos una pausa. Al regreso. Un ladrón.